Y ahora veamos uno de los mejores cosplay body paint que Bella ha hecho nunca, LOL, capa. No entiendo nada, y yo espero de verdad que no sea lo que estoy pensando. ¿Me puedes camuflajear aquí? ¿Quieres que te pinte? ¿QUÉ? ¿QUÉ? Es que yo sería muy feliz. No, pero no debes a mamá. No, ahorita no. Con el rodillo. ¿Con el rodillo? Sí, mejor con la brocha. Es que quiero desaparecerme. ¿Crees que es eso posible? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? El día de hoy. ¿O nomás van a quedar los pantagones volando? Como flotando. Ahora sí viene lo chido. Bueno, espérate, ¿qué estamos haciendo? Oye, espérate, píntale la cámara. ¿Listo con los clips? Ándale. Espérate, espérate, déjame pintar unos meses. 10 segundos más tarde. Ya voy, ya voy. Se va a acabar el clip. Con poquito. ¿Me puedo mejor poner después? Ok. Ay, pero ¿y el cabello? Ay, tú piénsale. Ni yo le pienso. Tú piénsale. Esto no va a terminar bien. Ay, uy, uy. ¿Ya? Mejor de frente. No. Con poquito. Esto, bueno. No. No. Yo siempre me... Oye, mi mami. Oye, está tapando la cámara. Oye, sí, mi mami. Estuve viendo esto. Sí. 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 Sí, también. Realmente no sé por qué se está pintando, simplemente comienza así el capítulo. Sí. Tú miras mis narices. Ay, me puse en la cara. Ay, me puse en la cara. Ay, no voy. Estamos tratando... Pendejas, se me metió en la nariz. Estás tapando la de la mano. Mira nomás. Mira nomás. Por poquito desaparezca. No parezco. Bueno, yo me sigo viendo. Oye, parezco. ¿Sabes a qué me parezco? ¿A qué? A Beyoncé cuando andan en... Era blanca. Era negra. Pero ella es blanca. Quiero desaparecer. Un like, ayúdame. No me doy toques. Este es el día más feliz de mi vida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nada! ¡A mí no me das toques! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡No! Compren cómics. Con una sola pasada puede estafar cualquier color. ¡Comics! ¡Ya te quiero ver mañana! Con agua caliente todo sale. Sí sale, ¿no? ¿Quién sabe? Algo anda mal. Pásame la brocha. Güey, qué pedo. La agarro crudo. Está blanco. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Te pasa la brocha? No. Con la brocha. Porque yo veo... Digo, ya si me vas al trabajo, me lo completo. Bien. Pero el cabello no. Esta es una pared. Hija de su puta. Es una pared. Somos una pared. Somos una pared. Me voy a levantar. Ya te vi en el desayuno familiar aún toda pintada de blanco. Lulul. Cuando llegue la visita lo voy a hacer así. Ponta, Claudia. Ponta, bebé. ¡Sakita! Ponta, bebé. ¡Sakita! Pero quíntame bien. Yo veo aquí el pantalón negro. Y Comex con una sola pasada queda. Pues así como... ¿Ya? Ay, pendejo. Ahorita se va a ir la luz. ¡No, weón! ¡Se va a ir la luz! ¡Se va a ir la luz! ¡Se va a ir la luz! ¡Ya, papaya! ¡Se va a ir la luz! ¡Oh, che! ¡La luz, huevón! ¡La luz, huevón! ¡La luz, huevón! Eso pasa cuando juntas un sanitario. Y un negro. Y un negro. Y un negro. El negro se encarga de hacer el trabajo sucio. ¿Y el sanitario? Está aquí relajado. Te hace falta pintarme mis cachetitos. No, no, no. Mmm. Píntame. Le di que yo al pintor. Píntame la carita. De la niña más bonita. Dentro de mi corazón. Ya no vas a ver, güey. Mamá, mi amor. Adelante, no haga así. No me haga reír, pendejo. ¿Por qué? Me arrugo. Por favor, si lo suyo no me haga reír. Que se me arruga el paladar. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Le pinto los dientes. ¡Pendejo! ¡Onta bebé! ¡Onta bebé! ¡Aquita! ¿A quién se lo cubrió hasta aquí? Mi pedo fue haber pensado en el meme. Ya estoy, ¿no? De la cara. ¿De las orejitas también? No, de las orejas no. Pero es que yo quiero desaparecer. Yo opino que te traigas una bolsa y la bolsa de las pintas blancas, me la pongo en el pelo y ahora ya puedo desaparecer. Oye, los dientes... Ya se te metió la pinta. ¿Qué? ¿Es tóxica si me la trago? No sé. Deja, te trapo un ombligo, ¿no? Como que ahí hay una... Me viste pared vieja. Ches croquetas viejas. Ches patas viejas. Ches juguete viejo. Cama vieja. Cadena vieja. Ches carnaza vieja. Y añeja. Ya estoy. No, a ver, déjame ver. Yo creo que ya estás, ahí está. Para los tacos. ¡No! Y si vamos a los tacos. Ven, te vamos a tragar. Ya no puedo esperarte más. Tú te vas a bajar, ¿eh? Yo no me voy a bajar por los tacos. Lion guión bajo GDL guión bajo Slate te ha obsequiado 30 bits. ¿Por qué vas con la pared? ¿Dónde dejaste a Vela y por qué hablas sola con la pared? ¡Ay, güey! ¿Ustedes creen que me pinté de gusto? No. Yo quiero hacer la disco para que ella haga la chamba. ¿Dónde está Vela yo? ¡Ay, güey! ¿Dónde está Vela? ¿Dónde está Vela? ¡Aquita! Yo quiero, literalmente, ser... ¿Ubícasme a los de Los Increíbles? Puedo verte. Claro que tienes una nueva por acá. Oye, vamos a nadar. Se fijó en mí. ¡Vámonos, Violeta! O los del centro, estos que están como... que parecen del estilo. Oye... Güey, ¿de verdad no has visto el meme de la niña? Como cuando das un like y luego lo quitas. Si preguntan nomás es un peluquina que está arriba. ¡Ay! ¡Avísame! ¡Ay, qué bonita! No, me hagas reír porque me pasa. A ver. Ya. ¿Desapareció o no desapareció? Te ve si es más mona. ¿Por qué fue? No veo. Ay, cortan las orejas, dicen. ¿Te pinto las orejas? O ya qué. Y al rato, ¿cómo te vas a ayudar a bañar? Como cuando la gente está digital. ¡Ay! No, está ahí un perro helado. Oye, no mames, yo ni tengo orejas. ¿De dónde sacas? ¡Ay, pendeja, me vas a meter el tipo! Si es mucho de pintura. Si es poquito. Ay, yo me pinto la otra. Sí, mejor. No, no mames. No veo. Aquí podemos ver cómo ya se pintó completamente. Se le ven los pies. Ay, esa parte se recorta. Esto de aquí se recorta. Ah, que quiero que también me chinguen los tenis. Ya basta, ¿no? Güey, ahí sí, ya no estás. Se me escapó un like. O sea, esta mujer se pintó de blanco y se paró en una pared blanca. De verdad. Mi diente se lo ha ido. Güey, me dejaste todo embarrada. Pues, ¿qué es? ¿Será el plan? A ver, dáte la vuelta. Ustedes están viendo lo mismo que yo. No mames. No mames. ¿Me veo? No me veo. ¿Me veo? No me veo. Cartapus es una profesional. La reina del camuflaje. Acción. Cuando miro así, me ven. Si miro así, ya no me ven. Me ven, ya no me ven. Me ven, ya no me ven, ya no me ven, me ven. Impresionante. Ya no me ven, ya no me ven, me ven. Me ven y no me ven. Me ven un poco, no me ven, me ven. Es insuperable. Sí, 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 sí. No mames. Mira, si yo caminara nomás se viera la sombra. El reflejo no ven. Lo logramos. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Oigo pasos. ¿Qué es ese ruido? Estoy bailando. Flex. then. Lo de miro. Ya no tengo nada que buscar. Algo fuera de aquí. Lo de miro. Lo de miro. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Mucha voladora! Amiga, y hay que pintar. Ya basta. ¿Seguro que queremos pintar? Sí, wey. Y ahora sí es en serio. Después de tantos... Mañana no va a haber stream, señores. Nooooo. No es por nada, pero... La situación... No, mi hijita. ¿Tú crees que para el domingo sí se me quite? No, de las greñas yo creo que no. Yo duré como un mes que se me quitaba el cabello porque había tres, cuatro cabellos por ahí. Puedo ser el fantasma que... Levanta el palo. El palo, camina solo. No, 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 no. ¡Ay, wey! ¡No mames, no mames, no mames, no! No mames, qué loco. El palo con peluca. No, es que el cabello sí no, eh. Te tengo que tomar una pequeña foto. Foto en la pared. Espérame. Pero me dices si están bien los lentes. Sí. Sí, no, tenemos que sacar contenido, pues si no, ¿dónde queda mi pinche rayada? ¿Aquí están bien los lentes? Sí. Las patitas. Las patitas. Somos ZLE. Sí, no, wey, wey. No, wey, wey. ¿Te hago así? ¿Ya? Ya, ya. No veo, wey. Ya. Ahí estoy. Ay, no. ¿De qué te ríes? Pues ya pregunto. ¿De qué te ríes? Pues de quién más, no? Sí. La pregunta ofende. ¿De qué te ríes? Pues es que uno está pintado, es como que lo tenga en la mente. Bueno, ¿de qué te ríes? No mames, pues de qué. ¿Pues qué hace tu payasa o qué? A ver si es cierto, eh. Ay, disculpen. Eso. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no. No, la verdad me salió bien natural porque dije, qué chingada. Bueno, pero ¿y de qué te ríes? Pues que tengo manitos en la cara o qué. Que estoy pintada en la pared o qué. Que me flageo. Que me camuflajeo, que verga. No, relájate. Ya basta. Y todo por el perro meme, güey. Ojalá nunca me hubiera acordado. Porque sí dije, no mames, la niña es la que se desaparece. Y luego yo dije, güey, es el momento de triunfar. Chau. 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 Laёл. Chau.